Me pregunto un grupo de mis seguidores, ¿por qué defiendo con tanto ahínco, con tanta fuerza, el modelo actual, el modelo que está contemplado en nuestra Constitución? ¿Y por qué decir de ellos denosto de los modelos como el modelo comunista? Y creo que se merecen una explicación. Defiendo el modelo democrático porque creo en sus instituciones, creo en el sistema de partidos políticos, creo en su democracia representativa, en virtud de la cual cada cinco años elegimos a nuestras autoridades. Creo en el derecho que tenemos todos de elegir y ser elegidos. Soy demócrata porque creo en una economía social de mercado, en la cual exista libre competencia, en la cual el Estado solamente cumple un rol orientador o regulador, que tenga un rol subsidiario, que no intervenga en el mercado más allá de los lugares o los espacios en los cuales la actividad privada no puede intervenir. Creo en el derecho elemental a la propiedad privada, que cada persona tenga las propiedades que quiera y pueda comprarlas lícitamente por el esfuerzo de cada uno de ustedes. No creo en un sistema en el cual sea el Estado el que tenga que repartir las propiedades, en el cual el Estado sea el único dueño de todo, en que las propiedades sean de uso común. Creo en la defensa de la vida. Creo en la defensa de la familia como elemento básico de la sociedad. Creo en la igualdad de oportunidades como pilar fundamental para el desarrollo del país. La justicia social solamente se logra en un escenario en el cual todos tengamos las mismas oportunidades para satisfacer nuestras necesidades, para lograr el bienestar social con unas leyes que nos sostengan. No creo, por ejemplo, en un modelo de partido único. No creo en el totalitarismo al cual una autoridad, un gobernante absorbe todos los poderes del Estado. No creo en las tiranías. No creo en las ideologías de género que desintegran las familias. No creo en los derechos que vulneran la vida del concebido. No creo que a nuestros niños deben educarse en ideologías que no van con nuestros sistemas morales. Creo que el deber de todos nosotros es de inculcar los valores a nuestros hijos. No creo en aquellos grupos comunistas o socialistas que solamente utilizan como vía el modelo democrático para lograr estos objetivos del partido único, del totalitarismo, de la ideología de género, del aborto y todas estas situaciones que nosotros, al menos en la gran mayoría del país, no creemos.